Muy buenas a todos y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Hoy martes día 23 de mayo comenzamos hablándoles de que ya conocemos el programa de actividades que se realizará el próximo martes día 30 con motivo del Día de Canarias. Una jornada dedicada al folclore y al baile con varias actividades en la plaza Pérez Galdós de Alguineín con un encuentro organizado por las escuelas artísticas municipales en colaboración con parrandas y también agrupaciones del municipio. El próximo martes 30 de mayo Día de Canarias el municipio de Mogán vivirá unas jornada con el folclore canario de protagonista. Las escuelas artísticas de Mogán organizan una muestra en la plaza Pérez Galdós de Alguineín en la que también participan agrupaciones y parrandas del municipio. Previamente habrá un pasacalle en la localidad que culminará en la mencionada plaza. La celebración comenzará a las 11 de la mañana con un pasacalle encabezado por alumnado de centros escolares del municipio que participa en el proyecto municipal denominado Tradición mediante en el que monitores de las escuelas artísticas de Mogán llevan a las aulas clases de timple y baile tradicionales del archipiélago. Con este grupo de escolares participará también alumnado de las escuelas artísticas y componentes de agrupaciones folclóricas del municipio. Será a las 12 cuando arranque la muestra de folclore en la carpa permanente de la plaza Pérez Galdós en la que el alumnado del aula de folclore de las escuelas artísticas de Mogán, tanto de música como de baile, deleitarán a los presentes con un variado repertorio con aire de las diferentes Islas Canarias. También estarán acompañados por integrantes de las agrupaciones y parrandas. El acceso al evento es libre y gratuito. Las escuelas artísticas un año más, llegado al final de mayo, empiezan las muestras y como no, este año comenzamos con el acto del Día Canarias, donde participarán las diferentes partes del aula de folclore, tanto la parte de bailes tradicionales como de música, pero sí hemos incorporado como cosa nueva este año, ya que tenemos un proyecto transversal de las escuelas, como otros proyectos como puede ser el centro ocupacional o otros proyectos. Este año desde las escuelas se está llevando a los centros escolares del municipio un taller de tantos bailes tradicionales como música tradicional y este año lo hemos querido incorporar dentro del acto del Día Canarias. Estos alumnos de los centros escolares vendrán en un pasacalle que se organizará desde las plazas Las Marañuelas hasta la plaza Pérez Galdós, por toda la avenida Las Marañuelas y donde después ocurrirá lo que es el acto en sí del Día Canarias, que era una actuación de unas siete o ocho canciones de las distintas islas de nuestro chipiélago interpretadas por los alumnos de la escuela y bailadas por los alumnos de la escuela. Quedan invitados a estar con nosotros y celebrar este día que nos conmemora el 30 de mayo en la plaza Pérez Galdós, comenzando como ya dije en el pasacalle a las 11 de la mañana desde las plazas Las Marañuelas hasta la plaza Pérez Galdós, continuando después con lo que va a ser el evento el Día Canarias. Tantos invitados vengan a disfrutar y pasar un buen día con nosotros, con las escuelas artísticas en el Día Canarias. El Ayuntamiento de Mogán junto a la Asociación Comsi ha organizado para este jueves el 17º Encuentro de Actividades Acuáticas para Personas con Discapacidad. Esta actividad se desarrollará durante la mañana en la localidad de Puerto Rico y se darán cita en torno a 16 centros de la isla. Mogán acogerá este jueves 25 de mayo el 17º Encuentro de Actividades Acuáticas para Personas con Discapacidad que tendrá lugar en la playa de Puerto Rico de 10 de la mañana a 2 de la tarde aproximadamente, con el objetivo de fomentar y promover la actividad físico-deportiva para todas las personas. Dicho acto está organizado por el Ayuntamiento de Mogán y la Asociación Comsi. En este acto se realizarán tres circuitos adaptados a elegir por los usuarios y usuarias de los centros de atención a personas con discapacidad de la isla de Gran Canaria. El primero de ellos es un circuito en arena con cuatro estaciones entre las que se encuentran actividades como fútbol playa y pruebas adaptadas, zumba fitness, ejercicios y juegos con balones gigantes y gincana deportiva. Al mismo tiempo se desarrollará el circuito de agua en el que se practicarán en actividades en bote de vela, tabla de paddle surf, bicicleta de agua, moto de agua, crazy shark y banana. Por último desarrollarán un circuito para personas en silla de ruedas con actividades en arena, piscina y el mar. Al término del circuito se realizará la fiesta de la espuma en la que participarán todas las personas participantes inscritas en el acto. En la actividad estarán presentes 16 centros de atención a personas con discapacidad de la isla de Gran Canaria con un total de 351 usuarios, usuarias y profesionales entre los que se encuentra el centro ocupacional de Mogán. Esta pasada madrugada fue declarado un incendio en una vivienda de la calle Eslovaquia en la localidad de Tauro. Tras personarse los efectivos de seguridad a la zona y extinguir el incendio, tuvieron que trasladar a un varón de 40 años al hospital por inhalación de humo. Esta pasada madrugada se declaró un incendio en una vivienda de la calle Eslovaquia en la localidad de Tauro en el municipio de Mogán. Los hechos ocurrieron sobre las dos y cuarto de la madrugada cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 del Gobierno de Canaria recibía una alerta en la que informaban de un incendio declarado en la habitación de una villa en la dirección mencionada anteriormente. El 112 activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios. Tras ser alertados, los cuerpos de seguridad se presentaron en el lugar efectivo del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, una ambulancia de soporte vital básico, policía local, guardia civil y protección civil. Efectivos de bomberos consiguieron extinguir las llamas y ventilaron el inmueble. Del incendio resultó afectado una víctima de 40 años de edad que presentó una intoxicación por inhalación de humo y quemadura de carácter moderado. Fue trasladado en una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario a hospitales universitarios San Roque en Maspaloma. Guardia civil y policía local colaboraron con el resto de los recursos de emergencia y realizaron los informes oportunos. En la madrugada para amanecer en el día de hoy hemos recibido una llamada del SECOE 112 informando de un incendio de vivienda en la zona urbanizable de Tauro. Finalmente se trataba de un incendio de un colchón en una habitación donde el propio ocupante intentó, de dicha vivienda, intentó extinguir la llama y fue imposible hasta la llegada de bomberos que procedieron a la extinción y ventilación de dicha habitación. El paciente fue trasladado a centro hospitalario en una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario. En la tarde de ayer fue localizada una patera a 72 kilómetros de las costas canarias. Dieciocho tripulantes fueron localizados y trasladados al muelle de Arguineguín. Ninguno de ellos precisó de ayuda sanitaria. Salvamento Marítimo ha rescatado este lunes una patera a 72 kilómetros al sur de Gran Canaria con 18 migrantes usaharianos a bordo, todos ellos varones y en aparente buen estado de salud. El aviso lo había dado el buque mercante DBC Alaska, tras lo cual se movilizó el Halimer 205 de Salvamento, que avistó a la embarcación de madera y avisó a la Guardia Civil. Por su parte, a las 16.43 horas de ayer lunes 22 de mayo, la Guardia Civil daba el aviso a Cruz Roja para prestar atención humanitaria a las personas migrantes llegadas a nuestras costas en el municipio de Mogam. A las seis horas, recursos de Cruz Roja han intervenido en esta emergencia. El Centro de Operaciones Autonómicos de Cruz Roja en Canarias, coordinado con el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112, activó el equipo de respuesta inmediata en emergencia en la Especialidad de Ayuda Humanitaria a Inmigrantes para colaborar en la intervención. Tras el aviso, se movilizaron los recursos acordes a la intervención para atender a las 18 personas que han llegado a nuestras costas, no teniendo que realizarse ningún traslado a centros sanitarios. Han participado un total de 13 voluntarios y voluntarias especializados para apoyar la intervención de Cruz Roja en este dispositivo. En las últimas horas hemos recibido varias llamadas del SECOES 112, informando de llegada de salvamento marítimo al Muelle de Arguineguín, tras el rescate de dos pateras. En un primer momento, en la tarde de ayer lunes, sobre las 15, 15 horas, llegaba salvamento marítimo tras el rescate de 18 personas. Y en la madrugada de hoy martes también recibimos una llamada del SECOES 112, informando del rescate de 63 personas, entre ellos tanto hombres como mujeres como un niño menor. Todos en buen estado de salud. Pasamos ahora a conocer las principales noticias regionales y nacionales de la mano de nuestro compañero Adrián Jerez. Muchas gracias compañeros. Los partidos políticos proyectan sus ideas para construir el turismo del futuro en Canarias. El desarrollo del turismo en el archipiélago está más que nunca en el punto de mira. Este pasado sábado, miles de personas se movilizaron en el sur de Tenerife para defender el respeto al territorio y exigir un nuevo modelo turístico que incluya, entre otras medidas, la aplicación de una ecotasa, una ley de residencia y una moratoria turística. Los partidos políticos de las islas coinciden en que es necesario repensar el futuro del sector, que debe ser sostenible y priorizar la calidad por encima de la cantidad. Sin embargo, las medidas que defienden en sus programas electorales para conseguir ese objetivo son muy distintas. Partido Socialista, Nueva Canarias y Unidas y Podemos proponen implementar esa ecotasa, mientras que Partido Popular y Coalición Canaria no quieren ni oír hablar de un impuesto que encarezca las vacaciones en el archipiélago. Otros apuestan por regular el alquiler vacacional, por un gran pacto turístico y por remodelar la planta alojativa actual. Todos ellos, sin excepción, subrayan la necesidad de luchar en Europa para que las islas queden exentas del impuesto al queroseno que Bruselas quiere cobrar a las aerolíneas. El Servicio Canario de la Salud incorpora a su plantilla a 223 médicos interinos residentes. Estas contrataciones se circunscriben al programa temporal de reactivación del Servicio Canario de la Salud, de acuerdo a lo previsto en la Ley del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, resultado de un trabajo que se viene desarrollando desde la modificación de la norma de contratación de personal en 2022. Suponen, por un lado, el incremento de las plantillas de trabajadores en los niveles asistenciales de atención primaria y atención especializada, con lo que se reforzará la capacidad de respuesta del sistema sanitario a las demandas asistenciales de la ciudadanía y, por otro lado, ofrecen estabilidad laboral a los especialistas que finalizan su periodo formativo. Según un informe de 2022 del Ministerio de Sanidad sobre oferta y necesidad de médicos especialistas en España, la situación del sistema sanitario está marcada por la necesidad de incorporar profesionales sanitarios especializados para dar respuesta a la atención generada por la pandemia de la COVID-19 en los servicios sanitarios. Para dar respuesta a esta situación, el Ministerio establece dos horizontes temporales, en 2028 y 2035, que permiten diseñar y tomar decisiones de planificación a corto y medio plazo. Canarias luchará este verano contra los incendios forestales con más de 1.400 efectivos. El archipiélago contará en esta campaña contra incendios de verano con 1.401 efectivos, 160 vehículos y 18 medios aéreos tripulados, además de varias unidades de drones. A estos medios se añadirán, en su caso, los efectivos y medios de la Unidad Militar de Emergencia que se trasladen desde la península o los efectivos de las brigadas de refuerzo en incendios forestales y los aviones del Grupo 43 de la Fuerza Aérea que gestiona el Ministerio de Transición Ecológica. La cifra incluye personal técnico de dirección y coordinación, apoyo, mandos de operativos, equipos de extinción, coordinadores aéreos y tripulaciones. No abarca los operativos que no son específicos de incendios forestales como bomberos urbanos, secoes, personal policial, sanitario y de logística. Al igual que en el pasado 2022, este año se dispone de unidades de drones para la prevención y lucha contra los incendios forestales pertenecientes al Ejecutivo Canario, tanto del Grupo de Emergencias y Salvamento como del EIRIF, de la UME, el CNP, la Guardia Civil y de los propios cabildos. El consejero de Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha subrayado que los recientes incendios de la Caldera y del Teide han puesto de relieve la importancia de la capacidad de transporte y de la disponibilidad de los medios aéreos. Uno de cada tres canarios sigue en riesgo de exclusión por pobreza pese a la mejoría de los datos del año 2022. La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y Exclusión Social ha publicado este lunes su informe anual que refleja que Canarias es la segunda comunidad con peores tasas de riesgo de pobreza y de pobreza severa, con el añadido de que el primero de esos dos indicadores experimentó en 2022 el mayor incremento nacional. Aunque descendieron en las islas la tasa de privación material y social severa y la proporción de personas en hogares con baja intensidad laboral, Canarias registra los peores datos para ambos indicadores respecto a 2015. Solo 2.000 personas han dejado de estar en situación de riesgo de pobreza y exclusión social en términos AROPE, lo que mantiene a Canarias lejos de los objetivos comprometidos en la Agenda 2030 para los que tendría que albergar con unas 190.000 personas menos sometidas a esta situación. Y aumentan un 3% las llamadas al Servicio 016 de violencia de género. Las llamadas al teléfono de emergencia contra la violencia de género en Canarias aumentaron el pasado marzo un 3% en comparación con el mismo mes del año anterior. Un total que fueron atendidas 739 llamadas, según publica este lunes el Instituto Canario de Estadística. Es la mayor cifra desde septiembre del año 2022, cuando se contabilizaron 749 llamadas. El 70% de ellas en el pasado mes de marzo las realizó la propia afectada, un 24% los familiares o personas allegadas y un 6% otras personas. El 016 suele recibir de media unas 40 llamadas diarias, tal y como se recogen esas estadísticas publicadas por el ISTAC. Continuamos viviendo unas jornadas bastante agradables en cuanto al tiempo se refiere, con cielos despejados y temperaturas que oscilan los 20 grados. Conocemos la previsión del tiempo para mañana miércoles. El tiempo para mañana en nuestra comunidad canaria será de intervalos nubosos, tendiendo a nuboso por la tarde. No se descartan lluvias débiles dispersas y ocasionales, más probables en zonas de interior de las islas montañosas. Temperaturas con pocos cambios, viento del norte flojo ligeramente más intenso durante las horas centrales. En la isla de Gran Canaria intervalos nubosos tendiendo a nuboso por la tarde cuando no se descartan lluvias débiles dispersas y ocasionales en zonas de interior. Temperaturas con pocos cambios, viento del norte flojo ligeramente más intenso en vertientes sureste y oeste durante las horas centrales. En nuestro municipio de Mogán amaneceremos con cielos despejados que pasarán a nuboso y muy nuboso a lo largo de toda la mañana con posibilidad de lluvia escasa. Las temperaturas oscilarán entre los 14 grados de mínima y 24 grados de máxima. Tras hacer un repaso por internet les mostramos algunos de los vídeos más curiosos de los últimos días vistos en redes. Jugar al ajedrez, ver la tele o incluso planchar ropa es lo que hacen estos dos amigos en este curioso vídeo que hemos visto en Instagram pero con la particularidad que lo hacen corriendo a máxima velocidad. Daniel Abel es un influencer con más de 3 millones de seguidores en Instagram que emplea la comedia física en sus vídeos donde lo vemos hacer de todo. Y miren la pericia de esta buceadora llamada Tiffany Marie que se introduce por una estrecha cavidad rocosa de espaldas y a pleno pulmón hasta descender a una cueva mucho más amplia. Esa es una angustiosas imágenes con más de 145 millones de reproducciones que demuestra la habilidad de esta joven con el buceo. Una chica bastante valiente, no me vería con la capacidad de realizar lo mismo que hemos visto en el vídeo. Y hasta aquí los servicios informativos de hoy. Nosotros volvemos mañana con más información a la misma hora. Mientras tanto, que sean felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!